ACOSOL informa del Servicio de Embarcaciones para el Control de Calidad de las Aguas en el Litoral durante los meses de verano. El Puerto Deportivo de Marbella ha acogido en la mañana de hoy la puesta en marcha del Servicio de Embarcaciones para el Control de Calidad de las Aguas en el Litoral durante los meses de verano, que se llevará a cabo gracias a ACOSOL, que asume el coste íntegro. En el acto han estado presentes el consejero delegado ejecutivo de ACOSOL Manuel Cardeña Eva Bedia Técnica de Mancomunidad y otras autoridades y representantes de la empresa adjudicataria Ecolmare Ibérica S.A. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde la Empresa Pública de Agua y Abasteciendo de la Costa del Sol a ACOSOL y de Mancomunidad queremos informar de la puesta en marcha del Servicio de Control de Calidad de las Aguas. Me acompaña Eva Bedia, técnico de la Mancomunidad de municipios y responsable de la controlación y que lleva muchos años al frente de este programa que se puso hace ya varios años en marcha y también me acompaña Fran Gaona, responsable de playas y puertos del Ayuntamiento de Marbella. Desde ACOSOL y de Mancomunidad lo que pretendemos es poner en marcha el servicio a partir de hoy. Son 15 embarcaciones, una más que los años anteriores, con base en todos los puertos de la Costa del Sol, con el objetivo de realizar controles de agua de nuestras costas, de garantizar que nuestras aguas, gracias al saneamiento de ACOSOL y la labor que se desarrolla, pues están en perfecto estado. En situaciones que encuentren cualquier retirada de sólido, los barcos están capacitados para esa retirada y también los barcos más grandes, pues también para retirar de cualquier tipo de vertido, cualquier tipo de nata, que no sea natural que haya en nuestras costas. El presupuesto está en torno al medio millón de euros, mejor dicho, y el servicio se prestará hasta el 7 de junio. Desde ACOSOL queremos informar que conjuntamente con los ayuntamientos el servicio pretende garantizar y tranquilizar sobre la calidad de nuestras aguas de todo el litoral, que seguimos trabajando en la mejora del tratamiento y el abastecimiento. Deciros que desde la empresa pública no se vierte nada al mar, salvo accidentes o cualquier tipo de problema que haya ajeno a la propia empresa. Sabéis que el agua que se devuelve al mar, pues en algunos casos es absolutamente regenerada y en ningún momento lleva ningún tipo de problema sanitario y queremos seguir trabajando en esta línea en los próximos años. Así que decirles que ya está el servicio en marcha y que vamos a intentar que se siga ampliando, como en este año se ha ampliado en ese nuevo barco que se ha colocado también en el puerto de Maguilva, que no existía en los años anteriores. Así que le voy a pasar la palabra a Eva Bedia para que entre más en materia sobre el programa. Buenas, soy la directora del servicio, como ha dicho él, y lo único que quería comentar es que son en total 15 embarcaciones, cuatro son de litoral, que son de una dimensión más grande, como este que estáis viendo dos esquinas grandes, de 12 metros de elor, y la otra son las llamadas gabinas, que son embarcaciones de playa, quiere decir que trabajan en la orilla, cerca de la orilla, tienen un calado muy pequeño para poder acercarse mucho a la orilla y recoger los sólidos, los que se encuentran los primeros en los bañistas. Su capacidad portante es menor, pero tienen más accesibilidad a la orilla, permitiendo una limpieza así más rápida. Por eso de esas pequeñas hay 11 embarcaciones y de las grandes son cuatro. Las grandes trabajan en la línea de mar de interior, de los 200 metros de línea de mar al interior, fuera de la zona de baño. Lo que hacen es prevenir que venga una avalancha, una mancha grande o un imprevisto más grande, y también sirven de apoyo a las embarcaciones de playa pequeña para, si hay una recogida bastante seguida y voluminosa, poder ir descargando en esta embarcación más grande, aunque las gabinas también pueden descargar ya solas en puerto. Sirven como apoyo y para prevenir antes de que llegue a la orilla la suciedad o posibles manchas. También quería deciros como novedad este año que la recogida va a ser segregada, o sea que todos los años se hace una recogida selectiva, segregada, pero se realiza ya fuera de mar. Se recogen todos los sólidos mezclados y luego se hacía una separación de los sólidos y se iban cada uno a su destino de una manera selectiva. Pero ahora va a ser directamente ya en las mismas embarcaciones donde se va a segregar el sólido y ya se va a hacer una separación selectiva como novedad este año. ¿Los barcos son todos nuevos? Barcos nuevos ya tienen de otros años, pero son bastante nuevos, como veis este peligro no tiene muy pocos años. ¿Y se encarga también del tema de las medusas? Si hubiese medusas, sí. ¿Qué no va a haber? ¿Los grandes o los pequeños? Todos. Los pequeños igual, sirven de apoyo, recogen y van virtiendo en el pelicano. Ya en temporadas anteriores estos mismos tipos de embarcaciones estuvieron cuando hubo plagas de medusas que pasamos aquella época muy mala y estas embarcaciones funcionaron muy bien, la verdad que recogían toneladas, vamos, que para eso también sirven. No están diseñados para las medusas, están diseñados para residuos sólidos y líquidos, pero vamos, que la medusa se puede considerar un residuo. ¿Cuándo va a estar el servicio? Hasta el día 7 de septiembre. ¿Y cómo se distribuyen, sobre todo los barcos pequeños? Los pequeños se distribuyen de... van de dos en dos porque tienen que ir acompañados de dos en dos embarcaciones y van barriendo la costa. Salen desde un puerto, o sea, en cada puerto hay tres embarcaciones o cuatro. Por ejemplo, Fongirola tiene cuatro embarcaciones, los demás puertos todos tienen tres. Y son uno grande y dos pequeños, o tres pequeños, o por ejemplo Manilva tiene dos pequeños. Esas embarcaciones van uno acompañado de otro, por si hay una emergencia, pasa algo, además que te lo exige así Capitanía para darte la autorización a trabajar. Y van barriendo toda la costa y salen desde un puerto a un lateral de la costa y al otro lateral de la costa y barren en total todo. Entonces en Marbella hay dos pequeños. En Marbella aquí hay, en servicio hay dos pequeños y un grande. Pero si hay una incidencia grande, imagen, que ha pasado, todos los barcos están conectados entre sí y localizados vía GPS. Y además tenemos un chat de grupo en el que estamos conectados, de grupo de WhatsApp, en el que estamos conectados todos los patrones de los barcos, los delegados de playa, los encargados de playa. Y si hay una incidencia, al instante las embarcaciones cercanas se desplazan a la zona donde haya una incidencia grave y esos barcos que estaban trabajando en otras playas vienen a esa playa. O sea que todos los municipios tienen el apoyo de los barcos de otros municipios. ¿Datos sobre recogidas del año pasado que puedan hacer estos barcos? Es que ahora mismo no me los sé de memoria, la verdad, pero si queréis os los puedo pasar. Vamos, los tengo todos los datos del año pasado. Deciros que la recogida más grande principalmente es de plástico y algo más de madera también. El dato más grande es plástico principalmente. Bueno, pues si tenéis una... Yo creo que Eva ha contestado a todas las preguntas. ¿Su nombre exacto y su nombre exacto? Eva Bedia. Eva Bedia García. Bedia. Bedia con V. Con V. Ingeniera de la Mancomunidad Municipal de Acosta. Es ingeniera en camino. Yo creo que lo explico muy bien Eva y al final pues nada, lo que se pretende es que tengamos un verano tranquilo y que los barcos de Acosol y de la Mancomunidad pues garanticen también que tengamos ese verano tranquilo y que las personas disfruten de la calidad de nuestras aguas. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.